sellado y enfajillado. Las boletas electorales de casillas requeridas por la FEPADE, esas sí no van a ser destruidas. La destrucción se realizará a finales de mayo y el próximo lunes se firmará un acuerdo con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Elementos de la Policía Federal aseguraron en el Aeropuerto Internacional de Querétaro tres bocinas en las que iban ocultos más de 600 cartuchos útiles de armas de fuego rumbo a Quintana Roo. La Secretaría de Trabajo publicó el acuerdo para afiliar al Seguro Social a 2.3 millones de personas de entre 18 y 29 años, becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El objetivo es que reciban atención por enfermedad, riesgo de trabajo o bien por maternidad. Olga Sánchez Corderos, Secretaria de Gobernación, exhortó a los funcionarios de migración y a los con nacionales que regresan a México con motivo de la Semana Santa a ser aliados en la cruzada contra la corrupción. La Secretaría de Gobernación encabezó la puesta en marcha del programa Paisano. A partir del domingo, la tarefa del tren suburbano aumenta para el recorrido largo. Su costo será de 19 pesos, mientras que la ruta corta se mantiene en 8. Informaban obras que será el próximo lunes cuando se realice el cambio de operadores que prestan el servicio de telepeaje en las carreteras del país. Adverte que ello podría provocar algunas interferencias en el cobro de casetas que se utilizan mediante el TAC. Les saluda Nora García Solís. Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica. Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón, frente a la fonda de Doña Olga. En Romita somos gente amable y trabajadora. Gracias por copiar, amigos de la Moenita. ¡Vamos! ¡Vamos! Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo, haremos una comienza De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros hombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros hombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros hombres grabados Ese par de anillos con nuestros hombres grabados Ese par de anillos con nuestros hombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros hombres grabados Ese par de anillos con nuestros hombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados La mejor música para ti solo aquí en la muernita Tu radio La mejor música para ti solo aquí en la muernita La mejor música para ti solo aquí en la muernita He venido a despedirme No te quiero ver llorar No más una cosa dime Que nunca me olvidarás Cuando estés pensando en mí Pensando en mí Yo estaré Pensando en ti Pensando en mí Y a través de la distancia No estarás No estarás No estaré Muy feliz La mejor música para ti solo aquí en la muernita Tu radio Si cuando regrese Espera vender por ti Y cuando en tus noches reces No olvides rezar por mí Cuando estés Pensando en mí Pensando en mí Pensando en mí Yo estaré Pensando en ti Pensando en ti Y a través de la distancia Pensando en ti No estarás No estaré No estaré Muy feliz La mejor música para ti solo aquí en la muernita Tu radio Somos Radio La muernita Tu radio Amigo romitense Si eres usuario de motocicletas O bicicletas La subdirección de tránsito principal Te invita a que evites circular sobre el jardín principal Y la zona peatonal Para que no te hagas acreedor a una multa económica Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de realidad Respetando también los semáforos Sentidos de circulación Las banquetas Y los accesos a personas con discapacidad Unidos Por un mejor momento Y dentro de codificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la funda de Doña Olga Frente a la funda de Doña Olga La fiel eres tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Cómo me duele Que tus caricias Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No 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 Y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Y yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño santo Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele No 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 Y no Que yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Y yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Somos Radio La Muerdita, tu radio La Muerdita, tu radio Mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En la población del plató se volvió un hombre caimán En la población del plató se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Un caimán tibular con cara de ser humano Un caimán tibular con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Lo que come ese animal es digno de admiración Lo que come ese animal es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Le gusta bailar la cumbia A ese maldito animal Le gusta bailar la cumbia A ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va pa' la barranquilla Se va el caimán Se va el caimán, se va el caimán